¿Qué es la gestión de la energía? Yo creo que una de las claves fundamentales para conseguir la ciudad equitativa es la gestión de la energía. Tenemos que ser capaces de gestionar una transición de la ciudad fósil, de la ciudad de la era del carbono, donde el ciudadano es un mero consumidor de energía pasivo, conseguir esa transición hacia una ciudad basada en la generación distribuida, basada en las energías renovables, en donde el ciudadano pasa de ser, como digo, un consumidor a ser un generador, un distribuidor de energía. Los combustibles fósiles se van agotando, los precios se van a encarecer y eso hará que cada vez sea más difícil satisfacer el derecho al acceso a la energía. Y en este caso, aquel país, aquel ciudad que no tenga acceso a la energía, pues estará en desventaja y será muy difícil que se desarrolle. Por lo tanto, la ciudad de las renovables, la ciudad de la generación distribuida, donde todos tienen acceso al sol, todos tienen acceso al viento, tienen acceso a todas las fuentes renovables, puede facilitar esa transición en la que los ciudadanos, como digo, sean productores de energía y que gestionen esa energía en un concepto como de red colaborativa, una especie de wiki, red de energía, donde los ciudadanos aportan lo que generan y no necesitan, consumen lo que otros están generando en una red de energía colaborativa.